Llegamos, nos acortamos, bajamos nuestras cosas, nos acortamos y tanto, yo creo que fue unos 5 o 10 minutos y mi tío más sí que dice Oye, ¿no sienten algo? ¿Qué? ¿No sienten que les pica algo? No, ya empezamos todo, no, pues había chinchos, no, ya ni descansamos No, pues ya alguien que guardaba el de tiempo Estaba bien blanco y negro Estaba bien blanco y negro, sí, ve Mala, mala, sí, fue cuando, cuando me picaron, yo creo que esa fue, yo creo que la, la, la anécdota más mala que he vivido con los cabritos Porque, o sea, ¿cuándo iré a ver una, una barra de los cabritos? De los cabritos Y no, pues de repente así como que me bajoneaba yo bien feo Entonces este, pues ya entre palabras, ya ese cuate que saca el, el cuchillo O una navaja, no sé qué era la verdad Y entonces que nos empiece a hacer así a todos Y yo, yo, entre mis recuerdos, yo recuerdo que correteó a mi tío Nico Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro humilde podcast con músicos de Valle de Chalco y alrededores Hoy tenemos un invitadaso de lujo, un gran baterista, que es este, nuestro compa Tony Cabritos Gracias por aceptar la invitación, gracias por, por este Muchas gracias a ti, Jovas Sí, por este, por acompañarnos en, en este episodio Y pues sigan compartiendo, vean los videos, vean los completos en YouTube En Facebook subimos un pedacito nomás porque Como son formatos largos, no permite subir todo el episodio Y ahí vamos subiendo pedacito por pedacito, pero en YouTube está completo Entonces en esta ocasión tenemos a nuestro compa Tony Cabritos Baterista y este, de, pues de Cabritos, pero Desde muchos, antes de ser Cabritos, ¿no? Desde antes, ¿cuántos años de trayectoria? Este, hola, no, pues agradecerte, Jovas Este, como te digo, te comento Es mi primer video que voy a grabar así, personal Porque los demás han sido así, este Grupal, ¿no? Con toda la agrupación, sí, claro Exacto, entonces te agradezco mucho por tomarme en cuenta Y pues, aquí estamos, a la orden A platicar y todo, claro A Charcot, Simón No, pues de eso se trata ahorita El podcast de Charcot, Torreo Y pues conocer a los integrantes, ¿no? De cada agrupación y que nos platiquen Cada historia, anécdota Las vivencias que se viven Antes de llegar a cada evento Y después de, de, de irnos, ¿no? A cada evento, porque cada cosa es que suceden O toda la trayectoria, todo lo que se sufre Y todo lo bonito que es este oficio de, de la música Sí, eso ¿Cuántos años de trayectoria entonces? Este, ya voy a hacer 17 años en este año En el mes de noviembre hago 17 años 17 años Me tocó, creo que un año de halcones Y después de ese año ya mi tío registró el grupo Como Cabritos del Norte Ya 17 años O sea, pero ellos como halcones ya tenían más tiempo Este, desde el 98, creo que Al parecer desde el 98 al 2008 Ya duraron, yo creo que con ese nombre Por las cuestiones de, de las radios Sí Porque en ese tiempo andaba Me tocó, pues, un poco igual de Participar en las radios En la radio, no, sí De hecho, cuando vino Nico Trajo unos póster que ahí sacamos en sus podcast En el podcast de Nico De, no, póster ya bien Que guardaba el de tiempo Estaba de blanco y negro Estaba de blanco y negro Traía unos de blanco y negro Y, o sea, los traía Estaban bien chingones, no los recuerdos Todo, pero Sí, traía de, de, de Ya de tiempo Sí Entonces, y fotos de la radio Creo que era la mejor Creo Era la que buena Ah, la que buena La que buena en ese tiempo Entonces Sí, cierto, sí, sí Creo que, no sé cómo estuvo ahí Pero tuvieron como un cambio de nombre En Ixtapaluca Entonces La que buena se convirtió a la poderosa Algo así Entonces O algo así No tiene un nombre Ok Pero entonces Por eso nos tocaba participar con ellos En la, en la radio Sí, porque dice que decían Creo que caravanas Ándale Sí Y se iban ahí a tocar Sí, se ponían buenas, la verdad Sí Yo sí me acuerdo Sí Eso fue ya como cabritos O como halcones Este, yo creo que Todavía Yo creo que mitad y mitad Mitad como halcones Y mitad como cabritos Ok Bueno, halcones Bueno, cabritos O cabritos del norte ¿Fue tu primera agrupación, güey? Este sí Sí fue mi Fue mi primera Y la Y hasta el día de hoy Hasta ahorita, sí ¿Ah, sí? Sí O sea que entonces no Antes no ¿A los cuántos años entonces empezaste? A los 15 A los 15 Ahí saqué en cuentas No manches A los 15 Sí, yo a los 15 años empecé a Con el grupo Con mis tíos Con mis tíos Pero Yo creo que en realidad Este Desde mucho antes Yo siempre he vivido con ellos Ellos son mis tíos Mi tío Nico Mi tío Chucho Y mi tío Max Entonces Desde el 98 Yo creo que tenía yo Como 6 años Más o menos Entonces ellos ya estaban Con el grupo Y Se echaban sus canciones En la casa O afuera en la calle Pues antes en la calle No había ningún problema Se acaban sus cosas Y Se echaban sus rolas Entonces Yo creo que desde ahí Como que me empezó a llamar la atención La La música La música Y ya Este Pues entre Poco a poco va creciendo uno Pues ya más va Te va a entrar más el gusto Sí Exacto De la música Entonces por eso te llamó la atención La batería Sí Yo creo que Era el instrumento que más nos dejaban tocar En ese tiempo ¿No? Yo creo que era igual Como que Ahora sí Agarra la batería Pues no hay falla Agárrala Para que O sea que Como jugar Entré jugando Este La batería digamos Este Yo creo que no Porque ¿Sabes qué nos llamaba la atención? Bueno a mí en ese tiempo Yo me acuerdo cuando era chico El güiro El güiro era el que Como que yo decía Así como que Pero No tiene tanta ciencia ¿No? O sea también es difícil Tiene su chiste Pero también no tiene así Como que mucha ciencia En el género norteño Digamos Casi Nada más es puro acompañamiento ¿No? Sí Pero por ejemplo Yo he escuchado el güiro Güey en la bachata O así No No Entonces en ese tiempo Mis tíos Yo creo que No sé si lo compraron Para nosotros O Para ellos No sé Pero tenían un güiro grande Y un güiro así Pequeñito Para ellos Entonces agarramos el güiro Entonces ya te digo De repente Pues yo creo que la batería Era lo que nos dejaban Pues no lo desarmaban Yo creo que siempre ¿No? Yo creo que ensayaban Y Y ahí la dejaban armada Entonces pues nosotros Teníamos chance de De pues andar ahí De a lo mejor jugando ¿No? Ok Porque pues somos Somos varios primos De la edad Que pues ahí estábamos En todo eso Dentro de la casa Agarramos la batería Agarrándole Sí Yo creo que pues Yo creo De ahí nació justo Yo creo Más la batería ¿No? Entonces De ahí yo creo Yo siento que nació igual Entonces a ti te tocó Bueno cuando vino Nico Nos platicó güey Que Pues se iban a Pues que se iban lejos A tocar güey Ah sí Creo que este Hasta Puerto Vallarta Creo me dijo Que Que iban a Ellos Se viajaban muy Ellos sí se iban Muy lejos Sí o sea ¿No te tocó con ellos? No ¿Cómo se le dice este? Como Dirían los de la banda La Wipa Pero dijo un nombre Él Se me fue la onda Igual Se me fue la onda Pero dijo un nombre En especial Vamos a poner ahí No nos vamos a acordar No nos vamos a acordar Ajá Entonces No a mí no me tocó eso Yo me acuerdo Que estaba yo en la casa Entonces Pues no Ellos sí recuerdo Que se iban Tardaban dos Tres días Cuatro días Sin llegar hasta una semana De que se iban A talonear Al talón Al talón Al talón Sí 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 Entonces yo no De esos viajes largos La verdad no me tocaron Sí talonea igual con ellos Ajá Pero yo siento que ya fue Sus últimos talones Que se aventaban Porque ellos sí se iban A los camiones Y Y este Se iban a chambear Y Y cuando les caía esa oportunidad Pues sí se fueron Pero sí yo no Entonces a ti no te acuerdas Esa experiencia Sí Esas vivencias con el Con el Nico y Max ¿No? Mi tío Nico Y mi tío Chucho Ah Mi tío Max Chucho es el del El del sexto El del sexto Ah sí es cierto Y Max creo que Otana con cadetes Con los viejos cadetes Con los viejos cadetes Luego le hago burla Porque tú eres el viejo de viejos Ah El viejo de viejos Su bigote Y Entonces 17 años ya Vas a cumplir En la música De hecho Hace cuenta que Mi trayectoria empezó Yo Siempre Toda la vida He vivido con mis abuelitos Con mi abuelito Y mi abuelito Este Mi abuelito Y mi abuelita Materno Este Entonces Mi abuelito Cuando cursamos la secundaria Nos llevó para Hidalgo Porque él se fue a trabajar para allá Ah Y ya Ya acabamos la secundaria Ya en el rancho En Hidalgo Este Allá se fue a trabajar Y entonces Allá yo acabé la secundaria Sí Y Y hace cuenta que Creo que salimos En julio De hecho Todavía mis tíos Fueron a la graduación Y tocaron Ah Allá fue la pachanga Así estuvo Ok Sí me acuerdo que estuvo muy bueno Sí se puso el chingo Pero ahí todavía tú no eras No yo todavía no Sí Simón Te digo Tenía la idea Pero no al 100% O sea Yo creo que tenía un 30% De la De la idea De la batería De la música Entonces Entonces Este Un día de repente Pues en ese tiempo Todavía eran llamadas Este No eran como mensajes Mándame un whats Mándame un whats Ajá Me acuerdo que mi tío Nico Le marcó a mi abuelito Oiga Este Que anda haciendo otoño Allá en el rancho No pues Ahorita que ya salieron De la De la escuela Pues ya no anda haciendo nada Porque de repente Nacíamos a chamar con mi abuelito Bueno pues ya en realidad Ya nacíamos casi Mucho allá Sí En Hidalgo fue Eso fue allá en Hidalgo En Hidalgo Entonces O sea son originarios De allá de Hidalgo Es de mi abuelito Era de allá Era de allá mi abuelito Entonces Por eso igual Tenía mucho trabajo Por allá él Entonces fue que nos llevó Para allá Esos tres años Bueno fueron Sí fueron tres años Que estuvimos allá en Hidalgo Simón Cuando acabamos la secundaria La secundaria Y ya le dijo mi tiónico A mi abuelito Oiga Que está haciendo otoño Por allá No pues Decían ahorita Pues así como tal Pues ya nada Ya no vamos aquí Pues ya acabó la escuela Ya no quiere seguir estudiando Porque Pues ya no estudiamos Mi hermano Uno de mis hermanos más grande Sí Él sigue estudiando allá En Hidalgo Pero sí Yo les dije No pues yo la verdad Ya no Es que también los tiempos Yo siento que eran un poco Más diferentes Sí claro Sí sí Entonces Yo ya no quise estudiar Dije no ya Ya hay que Hasta ahí que muera ¿No? Sí Con la pura secundaria Pero usted digo ya Ajá Bueno Y entonces Dijo mi abuelito No te lo voy a mandar Para allá A ver en qué lo ocupan Y yo dije Pues órale va La verdad Ya en el ranch Pues no hacía nada O sea de repente Pues sin cualquier cosa Y entonces dije Pues me voy para allá Me voy con mis tíos A las A las pachangas Y a todo ¿No? Sí claro Se viene a distraer Un poco acá Sí Y ya este Yo creo que me vine Como en agosto Septiembre De allá de Hidalgo Me regresé Para acá Entonces mis tíos Pues ya tenían el grupo Ya Ya tenían sus eventos Y todo eso Ok Entonces yo llegando acá Pues la idea era De irme a chambear Con mis tíos Pero en De staff Ah Simón Simón O sea que no 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 Luego luego a la batería A la batería Sí Sí Este ya Llegando acá Pues mi tío me decía No Pues te echas un baño Y te arreglas bien Porque nos vamos a ir A la tocada El sábado ¿No? Órale va Ya pues ya me iba yo Cargaba Pues lo que traían Las bocinas Y Todo Así que todo No cables Y todo Ya pues él Me regañaba Porque mi tíos Siempre ha sido así Como que muy estricto Ok Entonces No pues esto Lo tienes que hacer así O sea nos explicaba Y ya lo hacíamos Simón Y yo creo que Como en No pasó mucho tiempo Y me acuerdo Que fuimos a un Íbamos a ir a un Evento de De Del colibrí Como por Ameca Ah claro Cocotilán Por acá de estos lados De la zona Volcanes Y me dijo Mi tío Nico Te voy a comprar Una camisita vaquerita Para que te vayas Con tu camisita vaquerita Y Pues bien arregladito Pues para que allá Des este buena presentación Y yo de Ah pues órale No Y ya dije Ah porque me dice Mi tío Nico Hasta te vas a comprar Tu sombrero Para que te pongas Tu sombrero Y ya te digo Yo en ese tiempo Ya más o menos Le daba un poco A la batería No no mucho Simón Entonces yo creo Que ha de haber dicho Mi tío Mejor A Maxi Lo paso de animador Y a mí me ponía En la batería Yo creo que esa fue Su idea De nunca Me dijo O sea que Tu tío Max Estaba en la batería Mi tío Max Era el baterista Ah ok Ok Entonces yo Yo como que vine A reemplazarlo A Maxi Si si exacto Para que estuviera Como que un poco Más completo El grupo Si Ajá Entonces este Ya mi tío Nico Siempre en el acordeón Mi tío Chicho En el sexto Alejandro Ortega En el bajo Y yo en la batería Y mi tío Maxi En la animación Ok Porque también la idea De mi tío Nico Era el saxofón Que mi tío Max Tocara el saxofón Oh si 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 Para completar Más o menos Bueno más el grupo El grupo si Ajá Entonces este Yo me acuerdo De ese evento Del colibrí Yo creo que Hasta todavía Ha de tener Un reconocimiento Que les dieran Amistías de eso Del colibrí Fue un evento Y estuvo igual Fue masivo O sea que Y ya tocaste la batería Este me acuerdo Que me dijo Me dijo Pues échate unas Unas roditas Y yo así de No manches No creo poder Y ya Entonces que agarro Y pues ahora le va Porque te digo Tenía la noción Pero no al 100% O sea Claro No estaba yo Yo seguro Que si la iba a tocar Y ya Yo creo que me echó Una canción o dos Y no pues si 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 Ya me dijo Pues ahora Como ya vas a estar acá Pues vas a Insayar la batería Me acuerdo Que en ese tiempo Este No había Spotify O algunas de esas Plataformas Nada Entonces Yo recuerdo Que eran Bueno Que eran los discos Entonces Ya me iba yo Al tianguis Y me compraba Ahí un disco Yo creo que hasta Mitiónico me dio Algunos discos De música Para escucharlos Y ya me acuerdo Que me dijo Mitiónico Pones el disco Y la sigues La canción Porque ya más o menos Tenía la noción Entonces ya ponía yo El disco Y ahí voy Atrás de la canción Dale 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 Y ese era Mi ensayo De toda la semana Yo creo que Si me aventé Unos varios meses Así Sobre la rola Si 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 Ponía yo el disco Y atrás de la rola Y estaba más Cabrón Porque ahorita Pues ya ves Un video en youtube Y están los tutoriales Y antes a puro oído A puro oído A puro oído Montarte ahí Si si estaba más Más cabrón Me acuerdo que salió La En ese tiempo Yo creo que empezaba A salir el youtube También Ajá Entonces me decía Mi tío Este Ahí fíjate Cómo le hacen Lo que siempre me dijo Mi tío igual Cuando Dice cuando Vayamos a tocar Tú ves al baterista Del otro grupo A ver cómo toca Ah ya Sí sí Y cada que Vimos a tocar A cualquier lugar Donde hubiera otro grupo Ya estaba lloviendo A ver cómo Decía yo Ya le quería yo Hacer así Pero cuál Si a menos Iba empezando Estaba complicado Lo mío era muy Muy básico Todavía Pero sí Ahora sí Entonces ese fue El primer evento Con cabritos Sí con cabritos Pero así de la nada Así nomás De que vas Me dijo Mi tío échate una Canción más Órale Pero así como Nervioso Porque pues no Sin Nunca Bueno al menos Yo creo que Había tocado a lo mejor Con ellos de repente Pero no así En un evento Ya masivo Ya masivo Sí Entonces este Ya ese día me dijo Pues ya tienes Ya tienes el traje Pues ahora Pues ensáyale Porque ya te vas a ir Con nosotros Y yo digo No manches ¿Te han salido Oportunidades De irte con otra Agrupación De decir Oye güey Jálate pa' acá Con nosotros Este ¿Qué crees que sí? No manches Sí me han dicho Bueno sí me han llegado A decir Ajá Pero Pero a veces Por la confianza Yo siento que ya Me acostumbré Ya me acostumbré A mis tíos Sí Porque ellos pasan Me recogen Pasan Me dejan Este Oye No voy a poder ir Dame chance O sea si hay A veces chance Entonces ya con otros grupos Yo siento que ya sería Muy diferente Muy diferente Sí Entonces igual Luego me han invitado Otros grupos Otros compañeros Que dices Son más Más Pisteadores Y así dices Yo soy débil Yo soy débil Y no me quiero No me quiero amanecer Sin cobrar Sí güey Entonces Pero o sea Grupos locales De aquí de Valle Sí Sí De fueras no De fueras no La verdad no Ah ok No es así No Igual de repente Pues ves que Bueno Ya en estos tiempos Del fe Y todo eso Entonces Luego ves una convocatoria De algún grupo Más o menos Y dices Ay sí Quiero hacerla Pero a veces También dices No pues creo que También La lealtad No Entonces No estoy seguro Para hacer eso También Pero sí Sí Me han invitado A varios grupos De aquí de Valle De Valle Ah ok Yo por ejemplo Veo a A Cabritos Y Y yo sé que es Cabritos Porque viene por ejemplo La imagen de Tony Y tiene la imagen De 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 Nico De Chucho Ajá Y de Max Que Cuando Nico dijo Que ya no estaba Y dije Pues ya no estaba Sí pero sí lo he visto Sí dice Hala con nosotros De vez en cuando Entonces Si cambian de baterista Yo siento que ya no es La misma esencia O si cambian a Nico Y yo digo no ya no es lo mismo Porque es un grupo Que se ha mantenido firme De aquí No ha cambiado tanto De elementos Pues como Pues sí hay varias agrupaciones Que pues cambian de elementos Y Cabritos es uno de los De aquí de Valle de Chalco Que pues no Se ha mantenido firme Como dices tú De menos O sea Los principales Los principales Nico y Chucho Yo siento que son los principales Del grupo Y se han mantenido también ellos No sé Fíjate Nosotros donde Donde íbamos a tocar antes Con los amantes Y nos cruzamos con Cabritos Sabíamos que Los grandes de Valle de Chalco Eran Cabritos Bueno cuando Atónito Y quien Estaba en ese tiempo fuerte Hechiceros Creo que hasta Son Canela Creo también No sé si ahorita Creo que ya no O no me acuerdo Ya varios de Pues de ellos ya Por ejemplo Amantes Ya no está Y ya nada más sigue Cabritos Creo que Son Canela Ya igual Ya tampoco Creo que Son Canela Tampoco ¿Qué crees que yo Yo si alcancé a conocer Pues varios grupos De aquí Hasta los amigos De Daido De Don Damián De Don Damián Y en ese tiempo del Duranguense Yo casi nací en Cabritos Cuando el Duranguense estaba con todo Entonces Pues los Duranguenses de aquí Los fuertes eran Daido Atónito Los Hechiceros Hechiceros Este Estaba este Medimar Medimar También Medimar O sea todos ellos Así que había varios grupos Duranguenses Que estaban fuertes Aquí en Valle de Chalco Yo si me Si lo recuerdo Yo decía Pues ya andan con todo Pues yo creo que igual Por la moda No Ah por la moda Yo cuando entré Te digo me tocó esa moda Del Duranguense En el 2007 Entonces Ah Simón Nos tocaba igual De repente abrirles A los grupos grandes Desde ese tiempo Me acuerdo que Nos tocó al Trono Este Quien más Quien más Cuando hacían los bailes En el rodeo En el rodeo Andan la apuesta La apuesta Nos tocó la apuesta Varios grupos así Duranguenses buenos Sí Montes Y fíjate Uno de los De los grupos Que yo llegué a ver Así primero Neta neta Primero de Así pintado en la pared Que para muchos Nomás de tener tu nombre Ahí en la pared Fue Cabritos Con el trono Que estaba Sobre la López Habían varias paredes Pintadas Del baile Que iba a estar El trono de México Y Cabritos del Norte Y ellos decían ¿Cuándo más Vamos a estar así? No se crea Así es Como algo Que también A veces uno sueña ¿No? Sí O dice Algún día quiero verme En una barda A lo mejor En otro lugar Ya ¿No? De algún otro estado Este Que diga la gente Oye yo Allí en Oaxaca Habit Una barda de ustedes ¿No? Ya dices Ay no manche Yo igual me acuerdo Que antes Este Yo decía Ya les cuándo iré A ver una Una barda De Los Cabritos De Los Cabritos Y no Pues de repente Así como que Me bajoneaba Yo bien feo Pero de repente En el asado Por parte del sindicato Ves que nos meten Al asado Cuando hay bailes Entonces casi Yo siento que Los del asado Nos metían A las bardas Ellos siempre Si nos han metido A las bardas Yo creo Porque igual No tienen confianza O a lo mejor Les gusta también ¿No? Sí claro Entonces este Ya después que empecé A ver bardas Otra vez De Los Cabritos Ya dices Ahí estamos ¿No? Sí güey Es algo que Pues varios de aquí De Valle de Chaco La neta No hemos tenido La oportunidad De ver nuestro nombre Ahí ¿No? Y Cabritos Yo ya lo veía En ese tiempo Cuando estaban Esos bailes Del Durangense Que se hacían En la explanada Y en el rodeo Que pues Ya no existe El rodeo Ya fue Ya bailó Entonces Este Y alguna vez Güey Intentaste Dejar la música Decir ¿Sabes qué güey? Como dijiste Ya me agüité ¿No? De que no ¿Alguna vez Se te pasó por la cabeza? ¿O sí lo dejaste? Este ¿Qué crees? Que si Apenas no tiene mucho Yo creo que Va a ser como dos años Como en el 2022 Yo creo Ok Sí La verdad Sí le dije a mi tío ¿Sabes qué? Yo creo que fue después De la pandemia Porque la pandemia Fue en el 2021 2022 casi ¿No? Entonces Yo le dije a mi tío ¿Sabes qué? Yo Pues ya no Ya no veo sobresalir Aquí en el grupo ¿Sabes qué? Dame chance Le digo Si tengo chance De ir los sábados a tocar Pues va Le digo Voy a buscar otro lado A ver A ver qué Me fui a Jarritos Sí Sí, sí Mon Sí Te fuiste a chamar Ahí en Jarritos Ajá Duré un mes Ahí en Jarritos Ok Pero sí Hace cuenta que Que sí fui ¿Qué dijiste? Dije esto No es lo mío No más Sí Dije esto No es lo mío O sea Yo Yo sí Yo sé que todos los trabajos Pues son buenos Y cada quien respeta su trabajo ¿No? Claro Entonces Yo cuando llegué allá Y dije No pues sí Voy a entrar con todo Y ya viendo allá todo No Dije Aquí no hay vida Y casi pues La mayoría de tiempo Está allá en la chamba Entraba Me iba a 6, 6 y media Para allá Y regresaba a las 10, 12 de la noche De esa chamba No manches De lunes a sábado No malo Dije No No güey A veces yo le decía a mi tínico Este Yo creo que el sábado A ver A ver si Voy a tratar de que nos apuremos allá Para llegar temprano Y si hay chance de A las 10, 12 de la noche Que empiece el evento ahí En la fiesta O donde Donde haya evento Pues si alcanza a llegar Te aviso Y me voy yo con ustedes Ah sí O sea mi tío Nico Siempre me dio chance de De probarlo No te detuvo Sí, sí, sí Y si hablé con él ¿Sabes qué? Pues yo creo que si me gusta Ya me voy a quedar allá Y sí Un mes me fui Pero yo creo que de ese mes Yo creo que le falté Como una o dos tocadas A mi tío A veces Algunas fue Porque fue entre semana Ah ok Pero sí El sábado Si tenía chance Si me iba Sí Pero no te latió O sea no No dije El jarrito no es mío Sí no güey Es que Yo digo la música Es bien socorrido O sea cuando hay chambita No mames Ninguna chamba Te paga O Pues si no No ganas lo mismo O sea digamos Muchos ganan No sé 300 barros todo el día ¿No güey? Sí Y aquí a lo mejor Te lo ganas en una hora En una oreja Si son tres horitas Ya sacas lo de dos días Ya sacaste algo güey Ajá Entonces Eso es lo bueno Y luego en el norteño Pues que aquí en nuestro municipio Pues es muy socorrido Es muy bueno el norteño Hasta dónde es lo más lejos Que han ido a tocar con cabritos Este yo creo que Para mí lo más lejos Yo creo que ha sido Aguascalientes 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 Dónde íbamos a llegar Pero ¿Por qué? O sea ¿Cómo? Es que mi tío Siempre nos dijo ¿Cómo ven? Dice Los músicos platican Que allá en Aguascalientes Pues les va bien Ah la feria de Aguascalientes La feria de Aguascalientes Ah sí güey Sí Simón Sí sí Los músicos Bueno dice Algunos nos platican Que les va bien Y que pues si hay chamba Y que Que pues ahí está chido Y dijo Pues ¿Cómo ven? Si se animan Pues vamos Vamos Y si no Pues no no hay problema Dicen Este pero pues si quieren Calarle Pues vamos Ya pues entre Yo creo que lo pensamos todos No pues órale Sí va Vámonos va Y que nos vamos Para Aguascalientes No pues yo creo que fueron Como unas Como unas nueve horas Para allá Diez horas Pues fuimos tempranamente Pues ya llegamos Un poco tarde allá Sí Este Yo iba así como nervioso Como tenso Porque Aparte estaba lejos Y no sabes ni a dónde No teníamos ni idea Dónde íbamos a llegar Pero yo decía Bueno también Pues ahí hay músicos De acá de Valle Entonces A lo mejor alguno Nos puede echar la mano O nos dice O nos Sí claro Nos guía ¿No? Ajá Y entonces este Dijo mi tío No pues un Un chavo de Del viajero Ah ok De este huguito Cruzito Ah sí Dice entonces Pues hay que decirle que a ver ¿Cómo está allá no? El show Yo creo que en el camino Este fue eso ¿No? De la idea Y ya llegando allá Aguascalientes Este Dijo no Pues allá pues queda un cuarto Y más o menos Nos dio una Más o menos una idea Va Y ya llegamos a una casa Y no pues ¿Todo tendrá un cuartito Que nos rente? Sí dice Dos mil quinientos uno Creo que dos mil quinientos A la semana Un cuartito No manches Y ya me dice No pues como ven Pues órale pues sí Dice pues es que Dijo mi tío Es que tiene que salir Bueno Este nos deja meter La camioneta Sí pero les cobramos Tanto más Por la camioneta A la madre O sea Ahí por todo Sí por todo ¿No? Sí Y este Dijo mi tío Nico Pues hay que descansar un rato Y al rato vamos a ver A ver que en la tardecita Vamos a ver Cómo está la onda Ahí en la feria ¿No? Sí Llegamos Y había un colchón Y que nos acostábamos Y unos en el piso Pues no va a ser un colchoncito Y un cuartito chiquito Yo creo que de unos Tres por dos Estaba muy pequeño El cuartito Llegamos Nos acostamos Bajamos nuestras cosas Nos acostamos Y tantito Yo creo que unos cinco O diez minutos Y mi tío me dice Que dice Oiga ¿No sienten algo? ¿Qué? ¿No sienten que les pican? No Ya empezamos No pues había chinches Hijo de eso No Descansamos No descansamos nada No manches Ya este Mi tío Májese que le dice Dijo No pues es que Si nos están rentando Un cuarto Pues hay que decirle A la señora A ver si tiene un líquido O algo Oiga señora No pues ¿Qué cree que el cuarto Tiene chinches? No sé si nos puede dar algo Ya la señora Nos dio un Yo creo que un ride O algo así Dijo mi tío No Dice yo no Voy a estar en paz Yo le voy a echar más Y va Este Fue por otro ride Y le echó a todos los cuartos Y dijo Me tiene que Pues ahora vamos a ver A ver allá A ver ¿Qué podemos hacer? A ver que sale ¿No? Sí Ya fuimos a investigar Ya el chiste es de que nos acomodamos ¿O sí? Sí Y ahí ¿Cómo es la onda? O sea Llega Es igual como al talón Ajá Es al talón Pero Es así como aquí Ir a los conejos Así como le dicen aquí Este O Bueno allá por la feria Ajá La feria está dividida Creo que No recuerdo Si en un lado hay bandas Si en un lado hay mariachis Si en un lado norteños Ok Entonces ya la gente va caminando Y ya lo que le Lo que sea de eso agrada Entonces es donde se quedan Ah ok Sí, sí, sí Y ya te jalan para echarles unas rulas Así Ah Sí, sí, sí Pero hace cuenta que antes de eso Pues hay que sacar un permiso Bueno en esa vez que fuimos Tuvimos que sacar un permiso Ok En el municipio Porque fuimos O sea fuimos Y yo creo que nos encontramos A unos músicos No sé quién serían Yo creo que eran de allá Entonces les preguntamos Oigan este Para entrar aquí a la feria Y no pues tienen que ir a sacar Un permiso al municipio Y así así Y ya fuimos al municipio Pero como ya era tarde Ya no consiguieron el permiso Todavía alcanzamos Yo creo que ya a la última hora Yo creo que pues igual Les convenía a los del municipio Porque es algo extra para ellos Entonces este Sí necesitamos sus fotos Y su credencial de lector Y órale Les hacemos su credencial Y ya se pueden ir a chambear Ya está Sí entonces se hace cuenta que Nos hicieron la credencial Y luego luego a chambear No Nos dimos un baño ahí en la casa Regresamos porque volvimos a regresar A la casita Echamos un baño Y otra vez en la noche Vámonos a chambear Y si salió Sí Ah que bueno Si se hace cuenta Yo creo por el género Yo siento que el género Fue lo que nos Nos ayudó allá Porque este Pues sí Yo creo que si hubiéramos ido Con vieros Algo así Yo siento que Yo siento que allá La banda El norteño Y Pues el mariachi Es lo más fuerte No manches Entonces si les fue chido Pues esa noche Nos fue más o menos Yo siento Ok Entonces en el transcurso De la semana Porque nos fuimos La idea era irnos una semana Creo que Nos fuimos como en domingo Y regresamos el viernes Porque creo que el sábado Teníamos evento Ya aquí De este lado Ajá Ya cambie O por acá de este lado No sé exactamente No me acuerdo muy bien dónde Sí Entonces este Pues sí Que te crees que 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 Ya de toda la semana Todo el dinero lo juntamos Y No Ya salió para pagar lo del cuarto Ya salió para pagar lo de la cabaneta Y los gastos Y de regreso Y comidas Y Lo único malo de allá Era que Que Yo creo que De que no sabíamos Pues Una vez fuimos al mercado Creo que a comer Ajá Entonces este Comimos una comida corrida Pero el mercado Nos quedaba muy lejos De donde estábamos No manches Entonces fue la única vez Creo que fuimos Porque nos fuimos caminando No sacamos No sacamos la camioneta Para nada Ok Porque esa se quedó Allí en el estacionamiento Y creo que comimos Nada más comida corrida Y lo que me acuerdo Era que comíamos Puras gorditas Michoacanas Le decían Creo que las daban Como de a Tres por veinte No manches No me acuerdo Pero puras gorditas Puras gorditas Una semana Si Puras gorditas Michoacanas Y No recuerdo Si eran hamburguesas O hot dogs Ok Que estaban igual A un precio Pues accesible Creo que costaban Como cincuenta Pes Ok Pero En realidad O sea No nos comemos Por hambre No porque No por nada Se me antoja una gordita Toda una semana No vamos Eso fue lo que comimos allá Y pues yo creo que Ha sido el lugar Más Más lejos Que hemos visitado Y es que es eso Lo que Justamente Lo que Platicamos Que Pues la gente Pues te ve así A lo mejor con tu traje Y no mames Pero pues se sufre bien Y nos ven gorditos Dicen No vienen bien comidos Vienen bien comidos Vienen bien comidos Les va chido Y no Pero pues la realidad Es que Le batallas de a madres Le batallas Alguna anécdota así De que digas No mames Este sí fue La peor tocada Con cabritos Híjole No pues Yo creo que Mala mala Sí fue cuando Cuando me picaron Yo creo que Esa fue Yo creo que La anécdota más mala Que he vivido Con los cabritos Porque Te voy a ser bien sincero Yo creo que La gente igual Trata de De mantenernos Yo creo que Bien O Trata de que Piensa que Somos muy famosos También Ajá Entonces En el camino Nosotros pasamos Al OXO Ya llegamos Y luego Nos dan de comer Y nos tratan Como que nos tienen En un buen Y como somos Tranquilas Entonces yo creo que Siempre nos han tratado Bien Pero si esa vez Que me picaron Yo creo que ha sido La anécdota más Más fuerte ¿Y por qué te picaron? Este Fuimos a Iztapalapa A tocar Con unos conocidos Ahí por la boca Siete Este Y ya tocamos Era Se podría decir Que era como Fiesta familiar Porque los conocemos Pero igual de años Ellos tienen un grupo También Ok Este Pero ellos viven ahí Entonces tocamos Y ya nos bajamos Un rato Ya nos íbamos a bajar Un rato Pues ahí Con la familia Y con los que estaban Ahí con los conocidos Y en eso Yo creo que pasó Un rato Y ya nos Ya nos íbamos a ir En ese tiempo Todavía traíamos La combi esa grandota Traíamos Ah sí Sí Como De sabritas Esas eran de sabritas Ajá Y este Yo recuerdo Esa vez que Que había un carro Atravesado así En la calle Y varios ahí Pues varios chavos ¿No? Y yo pues le echaba Aguas a mi tónico Porque mi tónico Era el que Que manejaba En la combi Bueno yo creo que Casi siempre ha manejado Él y yo Y de repente Mi tío Chucho Y ya yo le estaba Echando aguas a mi tónico Y ya le digo Oye si me dan chance De salir No dice Aquí no vas a salir Antes de este Primero tienes que ¿Cómo me dijo? Me dijo una palabra Aquí primero le vas a caer Al talón así Algo así Y me dijo Ah espérame Dame chance Déjale digo A mi tío Y que voy Y que le digo A mi tónico Oye tío Que no nos van Que no nos quieren Dejar salir Hasta que Loguemos el talón Así me dijo Y yo Yo en realidad No entendía muy bien La palabra O sea ¿Qué onda no? Sí Yo dije No pues ¿Qué quieren? Dinero o algo ¿No? Y ya dijo Mi tío A ver déjame ver Y ya que vamos Y pues ya entre mis tíos Y los que estaban ahí Pues ya éramos varios Y dijo Mi tío Oye Danos chance O sea Ya se había acabado El evento No todavía seguía la fiesta Pero Ustedes ya iban Pero yo creo que Ya nosotros Te digo Estuvimos un rato Y ya nos íbamos Y nos íbamos a venir Para acá Para Valle Y este Y le dijo Mi tío Danos chance De salir No desde aquí No van a salir Hasta que Aflojen algo Ya fue cuando Le dije No Si quieren una lana O algo Si claro Entonces este Pues ya entre palabras Ya ese cuate Que saca el El cuchillo No una navaja No sé que era La verdad Y entonces Que nos empieza a hacer Así a todos Y yo Entre mis recuerdos Yo recuerdo Que correteó A mi tío Y ya pues Con todo el valor Que me di Yo recuerdo Que iba mi tío Adelante Y ese Y atrás Entonces yo Alcancé a dar Yo lo alcancé Para darle una patada Dije No pues A ver Hasta donde Y ya que le alcanza A dar una patada Y pues entre trancasos Y todo Y que me aviento Uno Que me lo clava Acá de este lado No man Y yo digo Ay no Si no Pues luego Luego traía una Una playera Este Café Con Colores De carne Ok O sea Como Clara Era clara A mi cabeza Entonces luego Luego me picó Y que sale Luego luego La sangre Se empieza a pintar Y ese cuate Pues vio No pues Que se va también O sea dijo Este güey ya lo chingó Si ya si Yo creo que Nada más era él solo O había varios No habían varios Pero él era Como que El encargado De la bolita Ah ok Y ya este No pues que luego No dije Si me picó Y ya este Que me meto Así entre La fiesta Y entre El baile Y todo Y que les digo No mami A los familia Les digo Es que me picaron No pues ya vieron La sangre Bien espantados No pues ya rápido Que sacan la combi Y ya Ahora si ya había chance De salir Porque ya se habían ido Esos cuates Ya habían quitado El carro Y ya se la Y ya este Pues luego Uno de mis primos Luego luego Le marcó Una ambulancia Y ya la ambulancia Nos salga Porque todavía Fuimos a varios Hospitales De ahí De esta palabra Pero Como era sábado Entonces no había Servicio Porque ya estaban saturados Ok Y ya uno de mis primos Le habló a una ambulancia Y ya llegó la ambulancia Ya me revisaron Y nada más me pusieron Un cero Porque no me No dijeron No te vamos a poder Internar Dice Porque pues están saturados Los hospitales Si quieren buscar Algún otro Me iban a llevar a uno Pero hasta por Ekatepec O Naucal Para chingar Entonces dijo Mi tío No este Yo creo que pues mejor No lo llevamos Y buscamos a donde A donde meterlo A donde llevarlo Pero lo bueno Que no te perfora Así algún órgano No Fue aquí exactamente De este lado La costilla Como en la costilla Sí Y ya recuerdo Que esa vez Pues yo ven espantado La verdad Nunca me había Yo no soy De problema De problema Pues ajá Entonces Esa vez La enfermera De la ambulancia Que llega Y quemase así Con su mano Aquí en la herida No está profunda Dice No Yo con el dolor Sí O sea Sí Y quemase La de la ambulancia Y si te abrió Un tanto Si me abrió Un poquito Y ya No Eso no está Tan Tan grande Entonces ya vine Mis tíos Me trajeron al Quiros Ok Y ya ahí estuve Yo creo que una noche Nada más En el Quiros Y ya me dieron Del tal otro día No más Pero No más Si está gacho Eso es lo malo A nosotros también Ahí nos quisieron Chingar también Por ahí Sí Es que está pesado Está pesado Ahí Está pesado Ahí A los amantes También les pasó Esa tragedia Pero Bueno creo que Aquí por la Virgen O Potrero Por ahí Entonces como que De aquel lado De aquel lado Como que no Sí A donde quiera Que vaya A donde quiera Uno que vaya Así está medio pesado Sí Se ponen locos Entonces esa es la peor Que te ha pasado Yo siento que es la peor Que nos ha pasado Así feo Lo que digas Que sí Ya después Ya después Primero fui yo Y como a los No sé si un mes Dos meses A los de acertado A la corteza Igual Ahorita la corteza No sé Les pasó Igual algo parecido Pero ellos creo que Fue en Chalco Ah Por ahí Sí Yo me enteré Y dije No Pues que andan Sueltos esos O que Sí Es que sí Se saca uno de onda O sea porque Lo malo que De estos eventos De la música De que Pues tú vas a hacer Tu chamba Pero luego Ya sea en la fiesta Que sale un loco O por ahí Te sale otro O hasta en el mismo Camino De repente El camino No sabes Si van tomando O por querer Hacer maldad Ajá Por querer Hacer maldad Así de que No sé Pues llevan los instrumentos Cualquier cosa Y Te campanean O no sé Y ya te quieren chingar Eso sí pasa luego Pero Pues ojalá que ya no pase Tanto Porque ya no está cabrón Casi Pues siempre igual En los viajes Yo vengo pensando Así en la autopista Porque luego Ahorita muy seguido Me has estado yendo De aquel lado De Gilotepeg Este Chapa de mota Entonces nos venimos Por el circuito Yo vengo en las noches Chales Este No de repente Vaya a salir Por ahí un carro Luego uno las historias Y dice Que de repente Te aparecen Y no va a salir un carro Y todos armados Y vacas Ahí vengo pensando Pues gracias a Dios Nada Fíjate que Ayer Bueno ya Ya para cuando salga este video Este Ya habrá salido el podcast De este Del buen poncho De mezcaleros Ayer lo grabamos Este Nos platicó Güey De que Pues a ellos Si los guardaron Si los bajaron Los Los soldados Con tenis Así de que Ah güey En guerrero Así Y pues bajaron Y pues Nada más le preguntaron A donde iba Y pues ya los escoltaron Hasta donde tenían Que ir a tocar Pero la fiesta Estaba repleta De estos compas Y Decían No mames A ustedes nunca Les ha pasado así Güey Este Que te crees que sí No mames Pero Nos tocó en Santa Catarina Acá atrás De este lado Ahora si con los vecinos De aquel lado Este Íbamos a una Así nos contrataron Sabe que Unas rolas Unas horas Y Y adelante Sí No pues mandan A la ubicación Y ya llegamos Y todo Y llegamos Y pues Tú ves Y una fiesta normal ¿No? Sí Tranquilo Y ya Le empiezas a echar Una rolita Ya se empiezan a calentar Ya va una hora Dos horas Y ya ves que están Más tomados Y cuando ves Sacan las armas largas O las Cortas Pero Ya Con que saquen La que sea Ya Eso es algo ¿No? Sí Sí Y sí se pariquea Uno O sea Si dices No mames ¿Quién sabe quién será? Ajá ¿Quién sabe quiénes sean estos? Está tocando Y nosotros tocando Y ellos Nos pusieron Este Un patio De ¿Cómo se dice? De concreto Y a nosotros Y a nosotros Nos pusieron En el pastito Así bonito Y la casa Bonita Y pues Dijimos No mames Está chido ¿No? Pero ya cuando ves Que sacan las armas largas Y la Llegaban y detonaban Así al lado de nosotros Pa 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 No manches Sí al ladito De nosotros Y nosotros Así como que No se les vaya a ir Uno para tantito Fíjate que Fui a un evento Y Pues yo creo que Uno de ellos Traía un Aroma Así Y se la dio A su compadre Y yo nomás Veía como se para Al lado de nosotros Y Y por quererse No sé Se quería sentir valiente Este güey Pero nunca había disparado Nada más agarraba El arma así No mames Me daba más miedo Que le temblara la mano Porque yo decía No donde se le salga Un tiro a este güey Le va a ayudar A uno de nosotros O a los de la fiesta Pero le hacía Así en serio No mames Yo decía Qué poca madre O sea Si se paniquea Uno A veces Si los ves macizos Pues no hay tanta bronca O a lo mejor Si los ves por otro lado Hay que ceder Sí Pero Cuando están cerca de ti Como dices Y tu veas No Hacía así No mames No este güey O sea Le temblaba la mano Yo decía Es la primera vez Que dice que estaba disparando Que le daba nervios No mames Entonces Esa vez Si les pasó así Yo creo que fue Ahí fue donde Yo creo que Donde nos sacamos Más de onda Pues tocando Y yo Yo me acuerdo que estaba Yo tocando Cuando de repente Veo las escaleras Va bajando Así un señor Con su arma larga Dije Pues ya habían sacado Las cortas Pero dije Ya con las armas largas Ya hay otro El chiste es de que Pues ya pasó Y ya poco a poco Nos fueron contratando Más seguido Ellos Ellos Ya después se hicieron Nuestros amigos Ah sí No Dices Yo creo que al principio Pues si nos espantábamos Sí O nos sacábamos De onda de mínimo ¿No? Sí claro Pero ya después nos dijeron No es que nosotros somos Ministeriales Pero así ya Después se hicieron Nuestros amigos Hasta de repente Todavía nos llevan A sus eventos Hasta chido Pero ya desde que dijeron No somos Ministeriales Ya descansa uno Claro Bueno Entonces Eres parte de Pues digamos que De la vieja escuela ¿No? Ya Ya estoy viejito Ya estoy viejito Ya estamos viejos Ah de la vieja escuela De los músicos Aquí de Valle ¿Qué consejo Para los músicos Que ahorita se están Eh Preparando Eh Pues van saliendo Nuevos talentos ¿No? Aquí de nuestro municipio ¿Qué consejo Le podrías dar tú A los nuevos A las nuevas generaciones Por decir Pues yo creo que ahorita Los chavalones de ahorita Que andan en la música Son muy buenos He visto Varios músicos muy buenos Entonces Pues que sigan así Los que tienen tiempo Adelante Échenle con todo A ensayar Más que nada Al ensayo Sí Eso yo creo que es lo principal El ensayo Y Y pues Están chavos Así que Igual busquen Buenas oportunidades Pero no anden picando aquí Yo Yo eso siempre Lo he dicho No piquen un grupo aquí Otro allá Otro allá Otro allá Porque siento que no Que no hace uno Como Como ¿Cómo se podría decir? Como renombre O No No sé No se está quieto Uno en un solo lugar Entonces nada más picas Primero dices Que eres de acá Luego de acá Y pues como que Siento que no haces Como una historia Entonces Como que Si estuviste tres años En un grupo Y dos acá Y otro acá Y así Entonces no haces historia Haces muy poca historia En cada grupo Entonces Y si de repente Pues llegas a caer En un grupo Bueno Pues Que chido Yo creo que Que se debe de conservar Yo también He soñado que pues Me quede en algún grupo Famoso Pero No pero pues por ejemplo O sea Es lo que Platicábamos hace ratito Te digo que Yo a los cabritos Ya los reconozco De que viene Pues Tony Que viene Nico Que viene Este Y hay grupos Que pues se deshacen O sea Que no se Como dices tú Luego creo que pasa mucho En el norteño Y en la banda Que pues muchos Como decimos Decimos Andan en el hueso Y Y Para mí pues luego Hay veces que digo Chales Como que No lo veo de buena manera Así de que dices No sé Es que es un músico Que no te va a aportar A tu proyecto Nada más viene A sacar la chamba Viene y pues ya Y se va Y no es No No como dices No hace historia No hace No hace No tiene No Si pues en general No te va a ayudar A A crecer Y nunca tampoco Vas a crecer Como persona Yo creo Porque nada más Vas a andar buscando A lo mejor El dinero Y si es parte Pero es algo más chido Como diría Este El repario Que pues Que crezcas Con tu proyecto Y que te conozcan Como Que tengas trabajo Con tu proyecto Eso es algo más complicado Y yo igual No te voy a mentir Igual me he ido al talón Con varios grupos Ah claro Que me han invitado Y sabes que Me quedó mal mi baterista Entonces Como ves Hay chance Que me eches La mano Vale Y digo igual Te lo digo Porque igual De ahí aprendí mucho Sí De ahí se aprende mucho Pero tú por ejemplo La lealtad La tienes con Cabrita Exacto O sea Así sea Este El cumpleaños De quien sea Pues tenemos que ir Al evento De los cabritos Ah claro Si sale un chance Si ahorita Pues vas Y te echas un palomás Más entre semana Es cuando de repente Hay chance Este Que onda Nos echan la mano Vájale Si hay chance O sea Si hay chance Si me lanzo igual Pero Hay músicos Que de plano Te dejan tirado Digamos que Donde Yo lo he visto mucho O sea Desgraciadamente Así es de que Pues se van a donde Te ofrecen más barro Ya tienen el compromiso Contigo De que va No sé tanto Y si en ese rato Al otro día Le ofrecieron Que pues tanto Ahí ya son Cinco horas Cinco horas Y no les importa Entonces como tú dices O sea No hay pedo Si son dos Tres horas Pero si están Ya tienes el compromiso Con cabritos Tienes que ir Con cabritos Y entonces Eso es algo Que a lo mejor Los chavos De hoy en día Pues es algo difícil También los tiempos Van cambiando Y todo eso Pero entonces Ese es el consejo Que tú Yo les recomiendo Que pues Sigan en la misma Agrupación No desesperen En algún momento También llega A ver momentos buenos O momentos como De fama Se podría decir Claro Yo igual ahorita Pues ya digo Ay no manches La vez que fuimos Apenas que fuimos A la arena Ciudad de México Fue la plaza De toros México Y te voy a ser sincero Nos fuimos A donde tocó Intocable Pero ya tuvimos La experiencia De tocar Cerca de ellos Entonces Dice uno No manches No se la cree uno A veces Ahorita ya Ya tocamos Con Palomo Con Conjunto Primavera Con los dos carnales Gracias a Dios Les hemos abierto Seamos sinceros Les hemos abierto Pero hemos estado cerca Como a veces uno quisiera No hay chance De saludarlos O de verlo De vivir lo que hacen Los famosos Ver lo que hacen Antes de subir al escenario O verlos ejecutar Arriba en el escenario Yo soy fan De los dos carnales Bueno ahorita Me gustan Y ya que tocamos Con ellos Dije Que fue la feria Pasada La feria de aquí De Valle Dije no Que chulada La verdad Tuviste ese chance De convivir con ellos Ese día Este no De saludarlos Si Pero si ya de convivir Con ellos No por su seguridad Que traen Entonces Este Pues de mínimo Si nos saludaron Y así como que Pues yo creo Que se dieron cuenta También que pues Éramos muy Chicos Porque si estuvieron Ellos en su camerino Y nosotros por fuera Pero si pasaron Y no Que onda chavos Buena onda Y se siente chida Esa experiencia Es como que De esos momentos Que te da la música De De Sí De rozarte Con esos Que tu ves Inalcanzables Y que dices No mames Ya los tuve aquí Cerca Es algo muy Una experiencia Bien chingona Si exacto Es algo bien chingona Entonces Pues nada Mi buen Tony Ya casi estamos Por A ver Simón Ya casi estamos Por terminar El episodio Algo que nos gustes Agregar Algo que Se nos haya pasado Bueno muchas cosas Hay muchas vivencias Hay muchas vivencias De hecho Que crees Que ahora Vamos a hacer A grabar Otros episodios Ahora que Bueno voy a remodelar Aquí Y invitar A otros compas Por ejemplo Tú y No sé El otro baterista De otro Al Eliel Al Eliel Lo he hecho A ver si No se Yo creo que Igual Eliel Ha sido De los Bateristas Que Que se ha Mantenido También siento En las Agrupaciones Pero También es Con el Baterista Que más Me he encontrado En fiestas Y en otros Lugares En otros Estados Yo creo que Él es El que más Hemos coincidido Entonces Igual por eso Tenemos una buena amistad Una buena amistad Simón Y pues por decir así Invitar a A ti A Lely Y convivir Y platicar Pendejadas Cuando se puso Borracho Cuando se puso pedo Cuando lo encontramos Ahí Entonces esa es la idea Y a ver si Lo podemos hacer Ahora más adelante Echar una Convivencia Dispuesto Igual Al compa Al repario Ya tenemos Esa plática Igual Entonces Pues sí Pues nada Entonces algo Que nos guste Que se nos haya pasado Algo que Este Híjole Como que Les No pues yo creo que Más que nada Pues Agradecerles a todos A todo el público Primeramente Porque gracias A ellos A todos Desde el 2007 Hasta la fecha Nos han apoyado Yo creo que bastante A los cabritos del norte A todos En todos en general Yo creo que a todos Los de la agrupación Nos han apoyado Este Pues agradecerles Más que nada A ellos Al público A todos A los familiares A A todos A todos Yo creo que Sin el público No seríamos nada Sí Al menos yo así Me considero De que Estoy O me conocen Por los cabritos Entonces yo agradezco A los cabritos Y agradezco al público Que Que le gusta la música No A veces me dicen Es que tú Te ves En todos los eventos Estás sonriendo Pues sí A veces Aunque a uno Le vaya mal O esté un poco mal Fuera del grupo Pero pues ya tiene que dar Uno la mejor Expectativa Sí Eso es algo Dar todo Yo creo que Aparte de que nos gusta Pues también hay que dar La mejor Hay que dar lo mejor Claro Porque es algo bien Bien ahí Bien raro ¿No? En la música Porque pues tú vas a tocar Como dices En la fiesta de alguien Que tienes que alegrarle Pero a lo mejor Tú vas de ese hecho Por dentro Y vas Y pues tienes que dar Lo mejor Y pues es algo Pues sí Dentro de lo que Se podría decir Lo bueno Lo malo No sé No es algo raro Entonces pues Te agradezco de todo corazón Por habernos Por haber aceptado la invitación La verdad Yo doblemente Te lo agradezco a ti Porque pues te digo Es mi primer Video Y Me está contemplando Yo creo que Por algo Entonces te agradezco mucho No y de hecho Ya lo habíamos O sea No es porque Estés aquí Luego viene Pues Eliel Un chingoncísimo De la batería Aquí Y pues platicamos Eso de que Deberías De traer a Tony A varios músicos A estos De que Son músicos Ya de la Vieja escuela Y que Se han sabido Mantener En cabritos Por ejemplo Y pues Siempre lo hemos tenido Contemplado Entonces Lo bueno que Y también Al David Nada más que No han querido venir A ver que día Se cotiza Pero si Próximamente Entonces Este Como se llama Pero pues no De todo corazón Muchísimas gracias 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 Y pues sigan apoyando Ahí a los cabritos Del norte Búsquenos En facebook ¿Tienes página? ¿No? ¿Verdad? Este Como tal No Todavía no es página Porque Hay que hacer Varios ajustes Entonces Pero estoy como Tony González En mi facebook El que ahorita Ando manejando Ok Entonces Ahí búsquenlo Y pues Este Pues ahí búsquenlo Chavos Ahí estamos Seguimos Este Pues grabando Más videos Y pues Gracias por el apoyo Sigan apoyando A cabritos Igual Y pues A ver en que evento Nos encontramos Y coincidimos Nos saludamos Por ahí Gracias Y pues es todo Por hoy Bye